En enero del próximo año, el APRA anunciará quiénes serían sus posibles candidatos para encabezar las listas a las elecciones municipales y regionales en las distintas jurisdicciones de Ancash. Según el regidor de Nuevo Chimbote, por el partido de la estrella Walter Cumpa Prieto, se elegirán a los candidatos apristas mediante elecciones internas o convenciones. El concejal también reconoció que aspira a la alcaldía neochimbotana y tiene el apoyo de una mayoría dentro del partido. De otro lado, el concejal se pronunció sobre su ex compañero del partido Valentín Fernández Bazán, de quien señaló que estaría haciendo campaña política con el concierto del Grupo 5, que se desarrolló el fin de semana. La campaña empezó hace bastante tiempo, lo considero yo. Él mismo lo ha anunciado y tiene obviamente todo el derecho de comenzar su camino a querer volver a intentar ser alcalde del distrito. Así que es un derecho al distrito y la población será al final quien decide tomar la decisión para saber si le va a dar o no la confianza en la gente.